Bueno, buenas noches. Lo primero que le deseo a Heidi y a su esposo es las felicidades. Que sigan adelante, que sigan adelante y les deseo lo mejor del mundo. ¿Qué más le podría desear? Nada más que eso, lo mejor del mundo. Felicidades en su matrimonio. Sean una pareja que tenga mucha felicidad, que logren todos sus objetivos y que haya servido todo el esfuerzo que hemos hecho porque estén juntos a Adriana, a Javier, Luis, a Andrea, a mi persona y todos los amigos de la Iglesia San Luis Rey de Francia que la quieren mucho, que los quieren mucho, así que esperamos que sea un matrimonio fructífero. Los mejores deseos para ustedes chicos, así que un abrazo. Hoy estamos de fiesta. Esperemos que este matrimonio esté formado, se conforme por la paciencia, por el amor, por la esperanza. Seguramente los chicos van a salir adelante en su hogar. Así es que vive el amor y que vivan para siempre unidos. Felicidades. Y di José nos sentimos realmente excitados. Estamos muy contentos, muy felices de que estén juntos. Y todo eso se debe a que nosotros dimos el empujoncito. Así es que pila con eso, los queremos muchos. Igual, mija, para ti te deseamos lo mejor, que vivas muchos años junto a tu esposo, dan juntos un buen matrimonio. Y sabes que te dimos el empujón, sabes que te apoyamos, te dimos el empujón y te apoyamos y te fuiste, anda, y fuiste, y ahí estás, fíjate. No te olvides del compromiso que tenemos, ¿verdad? Felicidades, felicidades. ¿Y ven los novios? Hola, soy Steven, este, a ustedes, novios, les deseo muchas felicidades y que... y muchas bendiciones y que sean muy felices. Gracias. Queridos novios, felicidades en su día y que espero que la pasen muy bien. Y que sigan juntos y nada, pasen su matrimonio y que todo les vaya súper bien. Gracias. Bueno, muchos saludos para los novios que en este día tan especial que la pasen bien. Gracias. Muchas felicitaciones a los novios, a los recién casados. Muchas bendiciones. Gracias. Ricardo, te dejo este lindo mensaje. Espero que en tu nueva etapa de vida siempre concebes el amor y el respeto de tus padres, que la Virgen y el Señor Jesús te protejan y te culpinen de bendición de siempre. Para ti mucho éxito y a tu nueva etapa. Los quiero mucho a los dos. Te quiero como amigo, como siempre. Y esperemos que siempre sigamos por ser nuestra amistad. Muchas gracias por invitarme y que sigan las fiestas. Un deseo más ferviente que se hagan superllevar las cosas. En el matrimonio tengo 28 años de casado y todo es comprensión. Se van mutuamente a comprenderse, comunicarse para que este matrimonio vaya bien. Felicidades para todos. Bueno, de mi parte, un deseo especial para esta familia que recién se forma de parte de este gran amigo Raúl Punina y de todos mis amigos que están a mi alrededor. Felicidades. Bueno, yo les deseo a los novios que tengan una feliz, 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 feliz vida. Que se comprendan mucho que es lo principal, la comprensión y que Dios los bendiga siempre. Le deseo, pues, un feliz matrimonio a mi querida prima Heidi Salazar junto a su nuevo esposo. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre ellos y sobre todo, pues, los frutos que han pensado desde un principio ustedes sean vigentes hasta la eternidad. Que se han colmado de muchas bendiciones y que sean muy abiertos de por medio a la vida. Un fuerte abrazo y también un fuerte saludo de parte de toda su familia y sus seres que lo quieren muchísimo. Muy bien. Bueno, mi deseo para los novios es que Dios los bendiga siempre. Que Dios les dé la salud, la vida, para que sigan adelante. Y que vivan los novios. Bueno, buenos días. Aquí, gracias a Dios, dando un gracias a Dios y a la Madre Santísima. Estamos muy contentos, agradecidos por este matrimonio que Dios y la Madre Santísima les han destinado. Y yo les felicito mucho a los novios y a toda la familia que han venido. Gracias. Le quiero dar gracias a Dios por esta unión nueva que son ustedes. Que Dios siempre ha venido a su hogar junto con la Virgen María. Que ellos guíen su camino. Y que así como ellos lograron que los unieran, ustedes nunca se separen y siempre sigan juntos. Que su felicidad siempre sea de mucho amor y confianza entre ustedes. Y muchas felicidades por ustedes. Heidi y Ricardo, de parte de la familia Patín Benítez, le decíamos a los dos mucha felicidad, mucho amor, mucha prosperidad, mucha comunicación, tolerancia. O sea, como dijeron tus padrinos y tus padres, los problemas que comúnmente suelen ocurrir a veces en la relación de pareja. Los soluciones con el primer paso que es Dios y el segundo que es ustedes. Les deseo mucho, mucho, mucha felicidad. De parte de los dos, muchas felicidades y que tengan un matrimonio muy exitoso. Primo, bendiciones en su matrimonio. Es una bonita etapa. Mucha paciencia. Y en la primera noche de boda no pierdan. Ni una vez es menos. ¡Salud! ¡Felicidades! Mis queridos recién casados, les deseo toda la felicidad del mundo. Y que sigan adelante en esta nueva etapa. Ahora somos una gran familia, entonces a ir adelante con la ayuda de Dios. Queridos primos, Heidi y Ricardo, les deseo lo mejor del mundo. Espero que lo que ustedes han realizado, que es un matrimonio con Dios, sea un ejemplo tanto para nosotros, Alex y mi persona, como para muchos primos que todavía aún faltan para casarse. De verdad les deseo con todo el corazón que sigan adelante y que ahora que están iniciando una nueva familia, pues que siga creciendo como Dios manda. Muchas felicidades, prima y primo. Para la novia, para el novio, bendiciones en su matrimonio. Que sepan arreglar todas sus situaciones con la bendición de Dios. Y que lo único que una persona ya que busca a Cristo, lo único que espera es los siguientes matrimonios que sean igual. Y siempre con la vida de ellos adelante y con Cristo para ellos y para todos. Pero no, nada más que decirle. Bendiciones. Quiero felicitarlos por haber decidido unir sus vidas ante Dios. Lo único que les deseo es lo mejor. Que Dios siempre esté en medio de todo, de su matrimonio y de su familia. Y mis Dios, bendiciones. Los quiero mucho. Bueno, les deseamos a la familia Zumba Salazar. Realmente muchas felicidades. Que Dios los bendiga. Que siempre tenga presente en su familia el amor de Dios. Realmente son grandes personas. Los felicito que estén adelante. Gracias. Mucho gusto compartir con Heidi y con Ricardo esta gran felicidad del matrimonio de ellos. Yo trabajé con los dos. Y la verdad los conocí. Y son chicos muy especiales. Muy trabajadores. Y que pues me alegro mucho que los dos compartan a partir de hoy esta vida juntos. Les deseo muchas bendiciones. De parte de mi esposa y de mí. Que Dios los bendiga mucho su matrimonio. Y que pues sigan adelante. Y que sean muy felices. Muchas gracias por compartir con nosotros esta gran felicidad de ustedes. Un saludo muy especial para Heidi y Ricardo. Los felicitamos mucho. Y les deseamos lo mejor de lo mejor en su nueva etapa. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga y que sigan adelante. Que todo les vaya bien. Felicidades. Gracias por el recibimiento de los novios. Que son la hija de mis padrinos. Felices y contentos. Que Dios los bendiga por todo. Y donde vayan, que Dios los bendiga siempre. Muchas gracias por tomándonos en cuenta. Gracias. Aquí estamos disfrutando a gusto a los novios. Que se lo estima y se lo quiere. Gracias por la invitación. Y estamos seguiendo disfrutando el momento. Gracias. Felicidades y muchas bendiciones en esta nueva etapa de tu vida. Gracias a Heidi y junto a tu esposa. Gracias por la invitación. A los buenos días. Después de todo, pues Dios les desea muchas felicidades. De parte de los novios. Que Dios y la vida santísima. Que les cuide y les proteja. Que les cuide y proteja en su vida matrimonial. De parte de sus... De sus... Prácticamente de sus compadres que somos nosotros. Les deseo muchas felicidades. Gracias. Bueno, yo les felicito de todo corazón. A la hija de mi comadre, de mi compadrito. Que sean muy felices. Que Dios les bendiga para siempre el matrimonio de ellos. Hasta la muerte que los separe. Que sean muy felices. De todo corazón se los digo. Gracias. Muy buenos días aquí presentes en la reunión de mi prima Heidi Salazar. Estamos aquí presentes. Reunidos en esta pequeña reunión. En donde les agradecemos de todo corazón. Y que sientan y que pasen unas lindas felicidades en su hogar. Les deseamos de todo corazón en mi familia aquí presentes. Muchas gracias. Bueno, a los nuevos esposos, yo les deseo un millón de bendiciones ahora en esta nueva vida. Que caminan juntos de la mano y con la bendición de Dios. Que de mi parte, de mi familia, la familia Salazar y mi familia, si quedan enormemente agradecidos con todos ustedes. Y que vivan los novios. Quiero saludar a los amantes. Quiero saludar a los amantes novios. Mucho felicidad. Bueno, que desean de felicidad a la novia, ¿no? Que todos se den méxito total de él, parte de él y de ella. Deseo toda la felicidad del mundo a mi prima y ahora al futuro. El esfuerzo que es, que va a ser, que le dé toda la felicidad del mundo. Que Dios y la Virgen los bendiga. Prima, te quiero felicitar mucho por haber cumplido una etapa más de tu vida. Te quiero mucho y felicidad para todos. Lo mejor para los novios y que sigan adelante. ¡Viva los novios! Patel Padrino, felicitaciones. Este día ha sido un día tan especial para usted y para toda su familia. Les agradezco mucho por haber escogido como padrino. Y que Dios los bendiga, todos ricos y poderosamente. Gracias. Todo muy bonito. Les deseo que les vaya muy bien como pareja. Que prosperen. Y todo de la mano de Dios, que sean felices. Gracias. Bueno, de mi parte, les deseo muchos éxitos a la pareja. Y todo muy bonito. Se nos ve juntos, se nos ve muy bonito. Les deseo suerte y Dios los bendiga. Bueno, desearles el mejor, el mayor de los éxitos en esta vida que están empezando. De nosotros, el apoyo siempre, la familia. Y bueno, desearles lo mejor. Que este sea el inicio de una vida exitosa. Y de muchos años de éxito y de amor. Felicidades. Primeramente, adiós. Y luego, te doy gracias a ti, a tu familia y a la nueva familia que ha llegado al grupo que integramos nosotros. Felicito por el paso que tú has dado. Y te doy, y que te pido que tengas bendiciones en tu hogar. En esta noche muy especial, muy agradecida con la novia, con la familia, por la invitación. Muy bonito evento. Les deseo de todo corazón que tenga muchas bendiciones. Que Dios les acompañe en cada proceso que emprenda. Todo con Dios. Si todo lo puede en Cristo, que me fortalece, poniendo su palabra por delante. Ellos sabrán sobresalir. Que Dios les bendiga. Y que sigan adelante. Felicidades. Mi cuñada, quiero agradecerle de todo lo mejor del mundo. Que Dios me la bendiga muchísimo. Que no olvide que la quiero muchísimo. Y que es la mejor cuñada del mundo. Espero que la haya pasado bien en su fiesta. Y pues muchas bendiciones, cuñada. Cuídate. Bueno, buenos días a todos. Dándole gracias a Dios por este momento que Dios ha querido unirlo. A mi hermana y a José, que ahora es mi cuñado. Deseo de todo corazón, a ustedes dos. Que Dios derrame muchas bendiciones. Que sigan adelante. Cuente con todos nosotros. Estaremos apoyando. Que Dios guiará siempre el camino a ustedes. Sigan adelante, hermanos. Hola, hola, hola. Con todos saludos. De verdad, muchísimas gracias por toda esta invitación. Deseándole éxito a mi prima Heidi, a su esposo hoy en día. Este camino de Dios que lo han tomado los dos conjuntamente. Los lleven en su mano. Mis mejores deseos. Es una experiencia para mí más, para seguirles detrás de ustedes. Mis mejores deseos de todo corazón, Rolando y Grupo Escándalo. También de parte de Madrid. Mejor del mundo. Ahora en esta etapa de su matrimonio. Que Dios y la Virgen lo bendiga siempre. Y que siga adelante. Bueno, deseándole a nuestros queridos flamantes novios, muchas felicidades. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre ellos. Y que realmente ellos sean un verdadero matrimonio cristiano. Que sigan el ejemplo de esa familia de Nazaret. Y que sigan adelante. Es un deseo de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia y creyentes. Creyentes de Dios con mucha fe y mucho amor hacia Jesucristo. Deseo felicidades. Deseo felicidades a ellos. Gracias. Bueno, y le paso a mi esposa. Bueno, este, Zumbita, Heidi. Bueno, hace rato ya yo les había felicitado y todo. Pero no está por demás bendiciones. Ustedes son, van a estar desde ahora en nuestras oraciones. Y que la familia se multiplique. Tengan muchos hijos. Porque los abuelos están jóvenes para que cuiden todavía. Felicidades y amense, amense mucho. Porque hay una sola vida para amarse. Felicidades, bendiciones. Bueno, realmente he tenido el gusto de tenerlo a José y a Heidi como compañeras de trabajo. A José también como, fui instructor de él. Realmente son unas grandes personas. Y me alegra mucho de haber podido estar aquí en este matrimonio. Donde realmente se sintió el amor que se tiene el uno al otro. Y sobre todo, pues, que vivieron bastante la parte espiritual, ¿no? Les deseo, pues, muchas felicidades. Que tengan éxito. Y que siempre se refugien en Dios y en todas las dificultades que tengan en la vida. Felicitaciones para ambos. Saludos. Les deseo lo mejor del mundo. Que esta nueva etapa, pues, les traiga muchas felicidades y dichas de todo corazón. Su prima, su amiga, que los quiere un millón. Los quiero de todo corazón. Y les deseo lo mejor del mundo. Bueno, yaña, en esta noche, mejor dicho, que sea de lo que más desea usted, que sea, que sea, que sea mucha dicha y mucha felicidad, ¿no? En su nueva etapa de vida. Que pase a todo Dios y la Virgen Santísima. Le bendiga, le bendiciones. Y sea de mucho éxito, ¿no? Felicidades y que vivan los nobles, ¿no? Felicidades, gracias. Felicitaciones a Ricardo y a su familia. Una nueva vida por delante. Les deseo muchos éxitos en adelante. Gracias. Muchas felicidades para mis adicados queridos. Que Dios les derrame sus bendiciones. Les deseo de todo corazón. Muchas felicidades en esta nueva etapa. Y que muchas bendiciones. Que Dios las bendiga. Gracias. De mi parte, les deseo la mayor felicidad del mundo. Que me siento muy orgullosa de Heidi y de José. Que sean la pareja más feliz, a pesar de que haya dificultades en el camino. Y que sepan enfrentar las cosas que se vienen de hoy en adelante. Luchen mucho por el amor. Y los quiero mucho. Y me encanta esta celebración. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Chao. Para mi hermana que en este día ha cumplido una meta muy importante para su vida. En la cual se le desea una felicidad junto a su esposo. Y que cumpla muchos éxitos en su vida como patrimonial. Gracias. Muchas gracias por toda mi familia. Les deseo muchas felicitaciones a mi sobrina. Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo le vaya bien, que todo, que todo le vaya bien para siempre y toda la vida. Deseo a mi prima de todo corazón que sea muy feliz y que tenga un bonito hogar. De parte de parte de parte de su prima y de parte de mis hijas también. Gracias. Buenas noches. En este día especial, primeramente quiero dar gracias a Dios por la felicidad de mi prima. ya que ella es una persona muy especial para mí ha sido mi hermana, mi consejera y he venido desde Quito en representación de mis padres y sobre todo para acompañarle y desearle lo mejor del mundo que Dios la bendiga y que junto a su esposo sigan siempre en culminar, en culminar siempre mejor dicho en seguir siempre luchando por su felicidad de todo Heidi y Ricardo muchas bendiciones Buenas noches, solo deseándole a la prima y a su esposo que haya conformado su hogar que papito Dios Jehová le dé derrame sobre su hogar muchas bendiciones y muchísimas gracias por la invitación que hemos estado aquí bueno, muchísimas gracias y espero que siga adelante en su matrimonio y que tenga mucha felicidad gracias yo deseo lo mejor y lo sé si con el mundo para mi prima es que ir con mucho cariño, con igual de mucho sexo y parte de mi esposo Vinicio Guamá ¡Viva los novios! muchas felicidades para mi prima, para mi familia, para todo mi hogar, para toda mi familia, para mi esposo y para mi comadre bueno, buenas noches, yo les deseo lo más grande a los novios que Dios les bendiga y sigan para adelante que Dios les bendiga aquí deseando muchas felicitaciones deseándole muchas felicitaciones a mi prima y con su esposo y que Dios y la Virgen la cuiden y la protejan gracias muy buenas noches estoy tan contento, tan feliz él está realizando una estoy aquí con mi familia con mis compadres que han venido desde Quito a darme esas felicitaciones porque es algo que me nace del corazón que yo les he tenido presente y ahora sí estoy contento con mi hija que está ya en un destino del Señor que le ha dado a nosotros nos ha dado satisfacción tan grande a mi esposa, a mí y a todas las familias de Salazar Patín gracias a Dios, que tenga mucho futuro, mucho éxito en su vida patrimonial muchas felicidades mija y mi niño que ya es como mi hijo gracias agradecimientos especiales a todas las familias que han venido de tan lejos de Guaranda, de Quito, de Cuenca a todos ellos que con su esfuerzo están aquí y han hecho posible que esta fiesta se disfruta lo máximo también agradecimientos especiales a Wilmer, a Daniel, a Darwin que nos han ayudado muchísimo sin ellos no hubiésemos podido hacer algo tan bonito el día de hoy también a la familia a los papás de mi esposa, a mis papás, a mi hermano muchísimas gracias a todos ustedes yo también quiero dar las gracias a todas las personas que asistieron a nuestro gran día, a nuestro matrimonio quiero agradecer infinitamente a mis padres a los padres de Ricardo porque gracias a ellos somos unas personas creyentes en Dios y que seguimos su palabra gracias Padre y perdón por todo lo que te hayamos ofendido te vamos a llevar siempre en nuestro corazón y vamos a hablar siempre por ustedes gracias Dios por ser el personaje principal de nuestras vidas que siempre sea el guía de nuestras vidas gracias infinitas gracias a cada una de las personas que se encuentran en esta fiesta muchísimas gracias y bendiciones para cada uno de ellos un beso enorme y muchas gracias también a la señora Piedad mi sogrita que de verdad nos ha ayudado muchísimo muchísimas gracias para mí así es ha sido una mamá para la mamá de Hedy y ha sido una mamá para mí de verdad muchísimas gracias señora Piedad muchas gracias gracias a todos muchísimas gracias bueno le doy gracias a Dios le doy gracias a nuestra Madre Santísima por haber permitido que toda la familia mis compadres mis vecinos mis sobrinos todos gracias a Dios por estar aquí y también le doy gracias a Dios por haberle bendecido a mi hija los deseos que una madre lo tiene lo cumplió mi hija eres una buena hija así como eres una buena hija así vas a tener también a tus hijos el espejo de tus padres son perfectos para poder seguir adelante el camino del hogar es duro hay muchos otros pensores en la vida pero tienes que saber pararte de una el camino es muy duro pero siempre dándole gracias a Dios uno hay que salir adelante y ser comprensible pedirle a Dios paciencia la paciencia con paciencia se llega hasta el final hasta cuando Diosito les diga bueno hasta aquí se acabaron los dos con pala y barra mi hija te deseo lo mejor de mi vida y nunca seas sin grata con tus padres cuñaños con tus cuñadas y con todos los que has vivido tú nunca te olvides de donde saliste gracias mija chao mi amor bueno muchas gracias de nuevo con el micrófono yo le doy gracias a Dios a nuestra madrita de Jesús y nuestro hogar que nos está iluminando en nuestro nuevo caminar de nuestra hija aquí usted verá mi esposa mi persona estamos tan contentos tan felices llenos de emoción llenos de ilusión que ha llegado el destino de mi hija y yo le doy gracias a Dios que les dé un buen matrimonio y les dé y que tengan mucha comprensión mucho éxito en ellos y que Diosito lindo les perdure les derrame muchas bendiciones a los dos y para nosotros que nos den mucha salud y mucha vida para seguir con ellos dándoles este ejemplo de padres dándoles este ánimo mientras nosotros nos den la salud y vida gracias gracias familiares gracias mis compadres gracias padrinos de mis hijos les doy gracias a ustedes por permitirme interpretar ante estos micrófonos y mucho éxito y mucha felicidad para todos y mucha alegría gracias bueno mija me siento muy feliz haber llegado a la última etapa mija los deseos de tus padres lo has cumplido gracias mi amor que Diosito el ritmo te bendiga y a usted también a mi cargo que sea un esposo excelente que mejor dicho los dos sepan a respetar querer amar como Dios lo manda gracias Ricardo gracias mi hija herito se fue mi hija gracias mi amor gracias al señor al padre al hijo al espíritu santo que me ha permitido que mi hijo lo haiga unido bajo su divina voluntad le pido a la santísima virgen que le colme de bendiciones y se me lo cuide y lo proteja mi querido hijo el carito con su querida esposa y también quiero agradecer a todas las familias amigos y invitados que han acompañado en este gran matrimonio que se ha realizado en esta noche agradezco a todos los que han compartido este momento más importante en nuestra vida agradecemos de todo corazón también a nuestros hermanos que están filmando todo este evento que aquí en este lugar y han permitido que se lleve a cabo el matrimonio y me querido hijo le agradezco mucho y muchas felicidades para nuevos esposos y muchas felicidades también por todos los matrimonios que están aquí reunidos y que mis matrimonios de mi hijo sean un ejemplo para todos gracias mil gracias y muchas felicidades felicidades madrina felicidades José y felicidades que cumplan muchos años más si nunca se sepan los matrimonios y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.